La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos confirmó la anulación del ingreso del exgobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, al programa de doctorado en Economía 2022-1, argumentando un error administrativo. Según un oficio enviado por el director de la unidad de posgrado de dicha facultad, William Postigo de la Mota, la medida se adoptó debido al incumplimiento del procedimiento administrativo establecido en el reglamento del proceso de admisión. En tal sentido, nos disculpamos por los inconvenientes causados y le hacemos saber que puede usted presentarse al concurso de admisión 2022-2 si aún mantuviera su interés en los estudios de doctorado que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas. En caso contrario, le agradeceremos darnos a conocer su decisión con el fin de proceder a la devolución del derecho de examen de admisión, señaló en el documento. Como se recuerda, el también secretario general de Perú Libre había ocupado el primer puesto en el proceso de admisión del programa de doctorado en Economía 2022-1, pero este fue anulado por el Consejo de Facultad. Vladimir Serrón alcanzó un puntaje final de 82.55, ocupando el puesto número 1 de ocho ingresantes. Entre los requisitos para postular a este doctorado se pedía copia certificada de estudios de maestrías, proyecto de investigación y una constancia que acredite el conocimiento del idioma extranjero. Cabe indicar que el expresidente del Consejo de Ministros y congresista oficialista Guido Bellido también postuló al doctorado en Economía de la Decana de América, pero no logró ingresar.